La candidata socialista por Huelva al Congreso, María Luisa Faneca, ha destacado en Nerva que el camino de la memoria histórica no se puede separar del Partido Socialista, un camino al que van a dar un nuevo impulso desde el gobierno socialista, elevando la memoria histórica política de Estado. Así lo ha puesto de manifiesto en un acto emotivo de homenaje a las víctimas del franquismo celebrado en el cementerio de Nerva, junto a la parlamentaria andaluza por Huelva y ponente de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, María Márquez, el alcalde y candidato a la reelección a la Alcaldía de Nerva, José Antonio Ayala, y familiares de las víctimas que se encuentran en la fosa. Gracias por vuestra asistencia a este acto del Partido Socialista en memoria de los caídos por la represión fascista en la guerra civil aquí en Nerva, en el sitio de la memoria, en las dos fosas que tenemos en nuestro cementerio, y va a empezar el acto con algo que yo creo que es fundamental, que es con el conocimiento de qué es lo que tenemos aquí y cómo fue la represión aquí. Para ello contamos con Andrés Fernández, que es el arqueólogo, el que capitaneaba el equipo de arqueología. Está por ahí también Maribel Brenes, que es historiadora, que es del mismo equipo. Muchas gracias por venir Maribel, que son los que hicieron los primeros trabajos y es los que nos van a ilustrar un poco de qué es lo que nos hemos encontrado, qué es lo que se han encontrado ellos aquí y qué es lo que falta por hacer. Después tenemos aquí a Pili, que es familiar directo de uno de los represaliados y que nos va a contar su testimonio de cómo su familia le transmitió qué es lo que pasó en aquellos días de la represión franquista en este pueblo y cómo terminó su familiar ahí en esa fosa. Y después daremos la palabra a María Luisa Faneca, que es la número uno del PSOE al Congreso de los Diputados, y con María Márquez, que es nuestra parlamentaria andaluza, que fue ponente de la Ley de Memoria Histórica Democrática de Andalucía. Así que vamos a empezar y muchas gracias por estar aquí. Tendremos después al final un acto, una ofrenda floral a las dos fosas y nos va a acompañar y también agradecer a la profesora de piano del conservatorio que nos va a acompañar con una pieza musical el final del acto. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias por asistir y le doy la palabra a Andrés Fernández que nos va a explicar los trabajos que aquí se han hecho. Buenas tardes, muchas gracias. Agradecemos la invitación del alcalde por formar parte de este acto. Como bien ha dicho, formo parte del equipo que estuvimos haciendo los trabajos de indagación, localizar y delimitar en la medida de lo posible las fosas. Estamos en una de las fosas que está catalogada dentro de los lugares de memoria de la Junta de Andalucía. ¿Y por qué el lugar de memoria? Pues estamos hablando en la fosa mayor fuera de las capitales de provincia de Andalucía hasta el momento con víctimas documentadas. Con nombre y apellidos que tengamos registrados que terminaron en las distintas fosas que tenemos aquí, 221, sin descartar que tengamos más víctimas porque, bueno, pues que no estén documentadas, que no las registraran y será el trabajo de sumación y los trabajos arqueológicos los que nos digan el número real de víctimas que se encuentran en esta fosa. Empezamos los trabajos con cata, con la idea de localizar y delimitar esta fosa. En esta parte, a 40 centímetros, aparecieron los primeros restos, enterramientos colectivos, clandestinos, con episodios de violencia y se veía la simultaneidad de los cuerpos como fueron arrojados. Dicho esto, pues empezamos a delimitar y tenemos fosas con 2 metros de ancho, un mínimo de 3 fosas en esta parte de aquí de la derecha y una o dos en esta parte de la izquierda. Aquí los restos sí estarán a un poco más de profundidad porque hubo enterramientos posteriores que sí afectaron el de este, pero que tenemos un mínimo de 3 fosas de distintas dimensiones desde donde está el cartel hasta los baños que tenemos al fondo. Se ven que los cuerpos arrojados y que debajo pues tenemos más y lo que no sabemos es la potencia total, la profundidad de lo que sería la fosa, como digo, 2 metros de ancha, larga y con signos de violencia y arrojados literalmente. Como técnico, pues el apoyo de las administraciones públicas es fundamental, pero sí me gustaría postillar que cada mes, cada semana van faltando familiares, no se le va dando respuesta y ya hace más de un año que se encontraron las fosas, las pruebas tangibles de esos asesinatos y el siguiente paso sería la exhumación individual en la medida de lo posible, intentar esa identificación genética que habría que adelantar, es que es complicado técnicamente y más teniendo en cuenta la tierra con esas ideas tan corrosivas que tenemos aquí en la cuenca y terminar con una frase que nos mía, que una democracia no avanza sino teniendo todavía miles de personas en cunetas y cementerios. Nada, muchas gracias. Yo vengo a prestar mi testimonio como familia directa, puesto que el hermano de mi madre fue el primero que sacaron de su casa el día que entraron las fuerzas, a las 11 de la noche, lo llevaron detenido, ellos estaban de luto riguroso porque su madre había muerto hacía dos meses, era solamente para hacerle unas preguntas, mi madre era un poquillo así de sartá, no sé cómo, se presentó en la cárcel con su novia, se encontraron a su hermano que le habían sacado la dentadura con las culatas del fusil, la habían pelado, lo tenían desnudo, leían una manta, me matan, me matan, esto fue a consecuencia, empezó la historia más, que mi abuelo era veterinario, lo trasladan aquí y mi abuelo detecta una vaca enferma y manda un escrito y hay que enterrar a la vaca, el hijo de este buen hombre, dice que cuanto que entre en la fuerza la vaca la entierran pero el primero que cae es el hijo, así fue, mi madre estuvo allí como digo en la cárcel, lo estuvieron viendo, llamaron a Huerva, vino un coche de Huerva, no sé la diputación, lo que sería en aquellos tiempos, que no lo dejaron pasar aquí en Marismilla y al día siguiente entre el 27 y el 28 de madrugada, los hombres que iban para el trabajo vinieron a decir que estaba ahí entre el teatro y el parque, perdonen pero estoy nerviosa, lo dejaron allí tirado como si fuese un perro, visto hasta que lo dejaron con vida porque había arañazos en el suelo y fue una historia que nos marcó a las siete hermanas y por los descendientes lo que hemos escuchado en casa siempre, allí tenemos la foto y aquello es la historia del tío Luis, que yo creo que ya fue odio, enemistad y todo lo que se quiera decir y venganza, es lo que fue, como muchos otros, no creo que sea el único caso, no sigo, estoy nerviosa. Muy bien, muchas gracias a los dos por tu asesoramiento que has hecho aquí y por, yo sé, la ilusión y las ganas que tiene de que esto se lleve a cabo, desde luego el gobierno del ayuntamiento y el que salga a partir del día 27, en el cual estoy seguro que vamos a seguir, vamos a terminar el trabajo Andrés, lo antes posible, porque creo que lo que nos ha estado diciendo Pili no es que ella quiera buscar hueso, como nos han dicho ahora el nuevo gobierno que tenemos en Andalucía apoyado por la ultraderecha fascista, ni ninguno de los que aquí tienen a los familiares que están sin saber dónde están, lo único que ellos quieren y que es lo que queremos todos y es lo que queremos los socialistas, son que se cumplan los objetivos de la ley, una ley que hay que recordar que no tuvo ningún voto en contra, que no tuvo ningún voto en contra, por lo tanto, ahora no es de recibo que tengamos que soportar en Andalucía el que nos digan que somos buscadores de huesos, que nada más que nos preocupamos de la gente que está a tirar las cunetas cuando hay dinero de por medio y subvenciones. Por lo tanto, la obligación nuestra, de todos los gobernantes y de todos los socialistas, es que esto no se pare, es que esto se termine, se concluya, porque la mejor manera de pasar por la historia es no deberle nada y yo creo que esta democracia aún debe bastante, debe bastante a la historia, debe bastante a todos los familiares que están deseando conocer dónde están sus familiares, sus restos, para simplemente no buscar revanchas, sino simplemente buscar reparación. La mínima que se le puede dar a estas personas, porque ya estamos viendo por lo que nos ha dicho Pili, que aquello fue un horror, de que aquello fue una masacre, de que aquí en este pueblo donde nos encontramos, la represión fue brutal, porque aquí siempre hemos tenido conciencia de clase. Aquí hemos sido siempre un pueblo donde la izquierda, donde el socialismo, ha tenido unas ruíces muy profundas y así va a seguir siendo. Por lo tanto, los socialistas de este pueblo tenemos la obligación de seguir ganando, de que el 28, el domingo, se llenen las urnas de votos socialistas, de que no se pare la historia y de que no le sigamos debiendo nada a la historia, sino que terminemos de pasar esta página, que está en nuestro debe y no en nuestro vero. Por lo tanto, compañeros y compañeras, tenemos tarea por delante, muchas, y tenemos mucho trabajo y muchas cosas que hacer, no nos podemos parar. Así que, adelante, adelante, y el domingo que no se quede nadie en casa, a la calle, a salir a votar. Muchas gracias. Le doy paso a María Márquez. Muchas gracias, alcalde. Es imposible venir a Nerva, entrar en el cementerio y no emocionarse, pero también es imposible venir a Nerva y girar la curva a la derecha y no acordarse del aura al huelmo y del horror que vivimos la gente de Huelva y la gente de la cuenca minera hace solo unos meses. Y digo esto porque el viernes santo, por la mañana, el sábado, nos desayunamos, que un hombre había matado a su mujer en Olón, en Gerona, y que su hija adolescente se la había encontrado asesinada en su casa, que cuatro hombres habían violado a una mujer en Pamplona y que una mujer había sido violada, le habían roto un brazo y le habían arrancado una oreja en plena Rambla de Barcelona. Precisamente cuando pensábamos que más habíamos avanzado, cuando las mujeres y los hombres de mi edad pensábamos que todo el esfuerzo que habíais hecho tantos hombres y tantas mujeres por nosotros, por nosotras, porque tuviéramos derechos, precisamente ahora todo se tambalea, todo es una incertidumbre y parece que todo lo que nos costó tanto tiempo conseguir en muy poquito tiempo se puede perder. Igual con la memoria histórica, igual. Nos han costado 40 años y mucha lucha de muchos compañeros como Fernando, que está aquí, que es el presidente de la Asociación de Memoria Histórica de la provincia de Huelva, muchos estudios, muchas investigaciones, para que hubiera conciencia y para poder aprobar en el Parlamento de Andalucía, como ha dicho Ayala, una ley sin ningún voto en contra. Tristemente han tenido que pasar 40 años para poder aprobar una ley de memoria histórica en Andalucía sin ningún voto en contra. Y tristemente ha bastado un gobierno de tres derechas radicales, infames, con la memoria histórica, para de un plumazo cargarse todo el trabajo que habíamos hecho y que habíamos conseguido. Lo venía hablando con el alcalde y con María Luisa, lo importante que es la educación. Yo lo he contado muchas veces, yo soy familia de víctimas y yo he visto el miedo, el horror en los ojos de mis abuelos cuando me han contado las historias que acaba de contar ahora mismo Pilar. Y Andrés lo sabe bien porque llevamos muchos años buscando a mi gente, a la gente de mi pueblo y a la gente de mi familia y todavía no lo hemos encontrado. Pero mi abuela siempre me decía una cosa. Búscalo, búscalo hasta que te quede vida y hasta que te quede aliento, pero sobre todo cuéntalo. Cuéntalo, que la gente sepa lo que pasó, que en todas las casas, que en todas las escuelas, los niños y las niñas conozcan la historia del país. Y para mí ese es el logro más importante que conseguimos en la ley de memoria histórica y democrática, que la memoria se estudiara en las aulas. El artículo 47 de la ley de memoria obliga a que en todos los colegios se estudie, igual que se estudia la época de los romanos, de los fenicios, que se estudie la guerra civil y la represión que hubo en este país. Yo creo que eso es fundamental. Nosotros conseguimos el 15 de marzo de 2017 que la historia de vida amputada de muchos de los que estamos aquí y de muchas familias en toda Andalucía y en toda España tuvieran rango de ley, se convirtiera en derecho, en dignidad. Conseguimos que se les reconociera el derecho a tantas madres que les robaron a sus hijos, a los bebés robados, que se aprovecharon de la incultura de muchas madres y de muchas familias para arrebatarle lo más grande que hay en la vida, que es un hijo y que es una hija. Y conseguimos que la ley de memoria histórica en Andalucía se reconociera. Estos días en el Parlamento, lo contaba también Ayala, nos han acusado de ser buscadores de huesos y tanto, ¿verdad Andrés? Que somos buscadores de huesos porque somos buscadores de paz, buscadores de vida, buscadores de dignidad. A mí me han acusado también de hacer gamberrismo político, me han acusado de ser una gamberra por defender la memoria histórica. Y yo quiero deciros que hasta que nos dé la vida, como me decía mi abuela, hasta que nos dé la voz, vamos a seguir viniendo a Nerva donde haga falta, vamos a seguir excavando la tierra con los dientes, como decía Miguel Hernández en aquella elegía a Ramón Cijés, para traer de vuelta a tantos hombres y a tantas mujeres que dieron la vida por la democracia y por la libertad. Y veréis, es muy importante que hoy hagamos un acto como el que estamos haciendo. Es muy importante que lo hagamos en Nerva porque tenéis la suerte de tener un alcalde comprometido con la memoria histórica. Nerva tiene mucha suerte, os lo dice una que es de fuera de aquí, que escucha el nombre de vuestro pueblo allá por donde va, porque hay un alcalde que levanta siempre la bandera de la memoria histórica en todos los sitios. Sabéis que esta es la fosa de ámbito rural más grande de Andalucía. No hay ninguna fosa en ningún pueblo de Andalucía que sea más grande que la fosa de Nerva. Y tenéis la suerte de tener un alcalde que defiende la dignidad de la historia de Nerva y de la cuenca minera. Y también es muy importante que venga la candidata, la número uno al Congreso de los Diputados, la representante de Pedro Sánchez, la provincia de Huelva, en estas elecciones, a decir que por mucho que digan, por mucho miedo que quieran meternos, aquí seguimos los socialistas. Ya pasó el tiempo de los miedos. Estamos en el tiempo de la verdad, de los derechos, de las libertades, de la dignidad. Y que por eso está aquí el Partido Socialista poniendo la memoria histórica como prioridad en nuestra agenda política. Por eso está aquí hoy también María Luisa Faneca, a la que yo quiero dar las gracias por acompañarnos. Decía Víctor Manuel en una canción que se abran las cunetas y que se miren las fosas porque los mal enterrados ni mueren ni reposan. Y precisamente por eso, hasta que nos dé la vida, hasta que nos dé la voz, vamos a seguir defendiendo a los hombres y a las mujeres que lo dieron todo porque nosotros y nosotras estemos hoy aquí. Así que de verdad, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias María por tus palabras y porque todos los insultos que te hagan a ti o haga cualquier socialista, sabéis que no va a impedir que los socialistas olviden sus historias. Querido alcalde, gracias por tu compromiso, ese compromiso social que tiene con tu gente, con tu pueblo y por recuperar a tantos seres queridos, de tantas personas que mataron y asesinaron vilmente, como nos contaba también nuestra querida Pili, que estaba por aquí emocionada ella, hablando de lo que le pasó. También saludar a Fernando, gracias también por tu trabajo Fernando, porque realmente la provincia de Huelva es una persona simbólica y hablar de memoria histórica es hablar también de esa trayectoria de Fernando comprometido con los ideales socialistas. Los socialistas en un ámbito vamos a olvidar nunca lo que pasó en nuestra historia. Somos un partido de 140 años, un partido que vivimos y vivieron muchísimos de los seres queridos. Yo creo que de una forma o de otra aquí en la Cuenca Minera, en mi zona, yo soy de la costa de Huelva, también sucedió. También sacaron de la cama al marido de mi tía y lo mataron, lo mataron aquella noche. Llevaba un solo día casado y se lo llevaron y lo mataron y a su madre la raparon, la raparon y la pasearon por todo el pueblo y la mataron en la puerta del cementerio. Pero como eso, muchísimos casos, pero sobre todo también es algo que no podemos tenerlo olvidado, porque muy bien decía también el arqueólogo que quien olvida su historia no tiene futuro. No podemos tener miles de personas enterradas en las cunetas, no podemos tener un dictador como lo tenemos ahora en el Valle de los Caídos. Es un compromiso socialista que simplemente en diez meses creo que se está demostrando. Queremos y estamos trabajando en poder dotar, venía en ese gran presupuesto que al final se quedó atrás, sobre todo en todo lo que era el estado del bienestar, en todo el tema de las mujeres, de la violencia, en la igualdad, pero sobre todo en la memoria histórica porque es tan nuestro, es tan nuestro buscar a toda esa persona y ponerla, por lo menos que tengamos todos, en un sitio donde poder acercarnos y poder decir ya estamos tranquilos, hemos hecho lo que nos han dicho nuestros abuelas o nuestros abuelos. Hacerlo que ha sido una de las prioridades que el Partido Socialista, desde que entró en el gobierno y desde que estábamos en la propia oposición, estábamos trabajando. Agradecer en aquel momento también la ley de moral historia que aprueba la Junta de Andalucía, una labor que hace y empieza a trabajar porque era un gobierno socialista. El gobierno socialista en 2007, en el estado, aprobó una ley, una ley que queremos reformar en algunos aspectos importantes, que yo creo que estamos todo el mundo de acuerdo en todo eso, porque se necesita, aparte de desarrollarla y que sea ponerla a un nivel de estado, que sea un pacto de estado por la memoria histórica, de crear un propio consejo de la memoria histórica con personas, con personas que podamos trabajar, que podamos dar testimonio, que podamos seguir y apoyar a toda esa búsqueda que tenemos que hacer por miles de pueblos de todo el país. Aquí en la provincia de Huelva tenemos grandes defensores, tenemos a todo lo que es la propia asociación de manera histórica, a nuestros alcaldes y alcaldesas, que afortunadamente son la mayoría en toda la provincia de Huelva, estaremos en esa lucha, a los compañeros que están en la oposición también en otros ayuntamientos que siguen también defendiéndolo y como no también en nuestro partido, en oposición a nivel del Parlamento. Pero que sepáis que es un objetivo claro, que lo llaman el programa, nos digan lo que nos digan, quieren eliminar o quieren retocar aquí en Andalucía, en Andalucía no lo vamos a permitir. Y yo estoy segura que el 28 de abril los españoles nos van a dar la confianza para seguir gobernando. Se va a dotar presupuestariamente, porque es importante, para seguir trabajando tiene que dar un presupuesto en condiciones, para poder pagar a profesionales que puedan hacer el trabajo, para poder hacerlo. Pero también hay que hacer un banco y queremos hacerlo de ADN, para tenerlo, para que esto nunca se acabe, hasta que no recuperemos a todos y a todas, porque también fueron muchísimas mujeres las que mataron, muchas mujeres también las que asesinaron, algunas ni siquiera están por estar ni siquiera encauzadas en temas políticos, también venganza porque era familia o amigo de algún rojo. Somos rojos, somos gamberros o gamberras y nos quieren decir, nos da igual lo que nos quieran decir a nosotros. Tenemos una línea y hay algo que queremos seguir para adelante todos juntos y no podemos olvidar esa historia que tenemos ahí. Por eso yo quiero agradecer a todos vosotros el trabajo. Que sepáis que el gobierno es socialista, que Pedro Sánchez es una de las cosas primeras que se encomendó y lo encomendó enseguida a la vicepresidenta del gobierno, a una andaluza, a Carmen. Carmen, esto, vamos a hablar, vamos a ver qué podemos mejorar, qué podemos cambiar. Vamos a elevar la ley, vamos a dotarla presupuestariamente, vamos a hacer un banco de ADN, vamos a hacer un consejo donde podamos trabajar entre todos y a ver que podemos hacer muchas más cosas más todavía. Y sobre todo quitar a esa persona que está metida en el Valle de los Caídos porque no puede seguir estando en un sitio, en un sitio yo creo que es el único país en toda Europa donde un dictador como ese está en un sitio tan emblemático donde fue construido con tantísimas muertes y tantísimos maltratos de tantísimas personas que construyeron ese monumento, ese monumento que está allí. En esa línea el compromiso alcalde, el compromiso con la asociación, yo como nubense, como también familiar. Porque María, en mis tiempos cuando se tomó la decisión, sobre todo una mujer, de entrar en política, fíjate, yo ya entré en política hace más de 30 años, era muy difícil y no podía imaginaros mi familia lo asustadísima que estaba. Cosas que yo no quería que podían pasar de nuevo. Y ahora cuando expuso a esa ultraderecha, porque esa ultraderecha estaba dentro del Partido Popular, que no nos equivoquemos, han salido a flote, son capaces de hablar, que quieren eliminar la autonomía, que quieren quitar los derechos a las mujeres. Esa derecha es la que le tenía miedo a mis padres y ahora los entiendo también. Y por eso tenemos que trasladarle a la gente joven y tiene que ser a través de la educación. La formación es importantísima, tiene que estar. Igual que la formación dentro de nuestro propio partido, que también tenemos que hacerlo, pero la formación y educación a tantos jóvenes, porque la historia no se puede olvidar. Si excavamos para recuperar la historia de los primeros ciudadanos que estuvieron en la provincia de Huelva, ¿cómo no vamos a investigar y buscar los restos de aquellas personas que tenemos nosotros tirados en tantos sitios? Ese es el compromiso, vamos a pelearlo, nos conocemos todos, Fernando, y yo tengo la gran ventaja de que en este caso el propio presidente es una persona que lo está súper convencido, no hay que convencerlo, porque lo lleva también dentro y es más fácil, mucho más fácil ponerlo y dotarlo y hacer las cosas que tenemos que hacer para poder recuperar a tantos familiares. 231 personas ahora mismo hay que también entrar en esa sumación, en buscar también y darle nombre y apellidos a cada uno de ellos. Es un trabajo, ahí también estaremos por parte del propio gobierno en entrar a poder financiar como corresponde a los propios ayuntamientos, alcalde. Sé que a Nerva le hace falta, tenemos que reconocer el trabajo que hace Nerva por tantísimos empresas de toda la provincia y sobre todo para que tú puedas tener y poder también dedicarle lo que tú creas conveniente y que le corresponde, porque así lo cree a todo lo que es la memoria histórica. Así que muchas gracias y yo espero que salgamos todas a votar porque nos jugamos, siempre lo digo, volver atrás a aquella parte que yo conocí en parte, que no me la creía totalmente y estoy viendo que puede volver a pasar por todas las cosas que estamos escuchando diariamente. Y las mujeres, y siempre lo digo, María me dice, ¿te dirige mucho a las mujeres? Sí, porque somos también las que podemos perder muchísimo. Todo aquello que hemos avanzado podemos dar y marcha atrás. Así que ese 28 de abril tenemos que convencer a todo el mundo de que vayan a votar por un modelo, el modelo blanco y negro o un modelo de futuro, de progreso, donde todos podemos estar adecuadamente porque la financiación se puede hacer y se puede hacer para todos por igual, para todos por igual y esa es la línea que queremos hacer los socialistas en el gobierno y cada vez que gobernamos se ha visto. Pero ahora más que nunca, de verdad, ahora más que nunca tenemos que hacer para que esta España siga para adelante, podamos recuperar también ese gobierno de Andalucía y que en las próximas elecciones locales tengamos alcaldes y alcaldesas en toda la provincia que defienda la igualdad de los pueblos, la igualdad de la gente, viva donde vivan. Así que muchas gracias y gracias por ese trabajo que estáis haciendo la asociación y también los compañeros y compañeras en el Parlamento y los alcaldes y alcaldesas y compañeros que estén en la oposición igualmente. Muchas gracias. Según los socialistas es el Estado quien debe asumir directamente la gestión de las actuaciones de búsqueda de la verdad, justicia y reparación a las víctimas. Esto, que además es una recomendación de las Naciones Unidas, se tiene que llevar a cabo de manera efectiva según los socialistas y no dependiendo de la voluntad del gobierno de turno. Hace tan solo unos días, el pasado 14 de abril, socialistas y comunistas de Enerva coincidían en el acto de homenaje a la Segunda República en este mismo lugar donde se llevaron a cabo sendas ofrendas florales en ambas fosas. El acto, tanto este como el del Museo, va a ser muy sencillo. Simplemente, si alguien quiere decir algo, lo puede decir. No tenemos micrófono, pero yo creo que se escucha y las cámaras de la tele están ahí también. Y nada, un año más reafirmarnos en una forma de pensar y en un sentimiento en unos tiempos que vienen que no pintan bien, unos tiempos donde parece que en vez de reivindicar la libertad de un régimen que considerará a todo el mundo igual pues parece que ahora volvemos a reivindicar lo que vino después. Entonces, creo que es un día, independientemente de quién esté en los años sucesivos al cabo de la Delegación de Memoria Democrática y de Cultura, pues que no se debe de perder porque a estas personas que cayeron defendiendo esta forma de pensar, estas ideas, les debemos el recuerdo y les debemos el homenaje que tanto en este día como en el 26 de agosto le solemos hacer la gente que estamos en el ayuntamiento o que hemos estado siempre en el ayuntamiento. Entonces, simplemente daros la gracia por asistir. Hemos encargado, veo que hay gente que trae ramos de flores, pero os invito a que cojáis una flor de cada uno de los colores de la República. Traemos 50 de cada. Yo creo que para lo que hay tenemos bastante. Y bueno, tenéis las dos fases comunes y podéis depositar en homenaje a las personas que están enterradas aquí y que murieron, como sabemos, todos defendiendo unas ideas y presentarles nuestro respeto. Simplemente me queda decir que ¡Viva la República! ¡Viva! Tras el acto de homenaje en el cementerio, se volvió a colocar la bandera republicana en la parandilla del Museo Vázquez Díaz como acto de homenaje a la Segunda República. Coincidiendo con su 88 aniversario.